El entusiasmo y la alegría está presente en los niños y adultos de Venezuela por los carnavales 2019. Hoy los preescolares, colegios y liceos de la parroquia del Valle de Caracas realizaron la gran caravana escolar, contagiando a toda la comunidad de risas, cantos y ambientes festivos. Los invito a todos a disfrutar de estos carnavales 2019. Espero que este carnaval sea el mejor para los niños y niñas del mundo. Y espero para el carnaval paz y que todos los niños lo disfruten. A estos carnavales espero felicidad, amor, paz, que nos amemos, que nos apoyemos. Que compartan en familia, que disfruten. El llamado es a disfrutar y vivir los carnavales del 2019 en sana paz. Reporto para ustedes, Frever y Contreras, Agencia Venezolana de Noticias.